¿Quién es ese Tilly Ball? ¿Patato? No, no hay que tocarlo Muy bien ¿Quién es ese Tilly? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Limpia el piso Muy bien, muy bien Limpia el piso, ella muy bien, muy bien Muy bien Ok, vamos ¿Quién es así? Tengo el전ato ¿Cómo se llama? ¡Tenido! ¿V** ¿Quién es increíble? 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 Limpiando toda la casa Muy bien El piso también ¿Qué? Ah bueno, perdón No ando Atención 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 No, Didi volce ¡A tus deseos! ¡A tus amores! ¡Salute! ¡Bongi! ¿Tú voles? ¡Bongi! Esto es para dibujar sobre el muro, Tilán No es para jugar con esto No es para dibujar sobre el muro Mira, mamá te lo dibujo ¡Ah! ¡Mas tú jete la parte! Ok, limpia un poco, Tilán ¡Limpia! Muy bien Muy bien Muy bien Ok, muy bien Muy bien Ahora también está limpiendo la cama Ella limpia todo y piensa lo que limpia Pero señora, tienes que limpiar No olvides tu herramienta para limpiar Sí Sí, exactamente Vájate Vájate ¡Vájate! ¡Vájate! Ok, no She's pissed She hates to have a shower Cappuccino And... What's the stili? Your babycino Ok, greeting Dingy dingy Pupa And the best What you kill Succa With fish Tiene ¿Vájate ¿Vájate? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.